Lamentablemente estos sucesos son cada vez más frecuentes y bueno, nos gusta ver de primera mano y hablar con la gente que está trabajando, que está interactuando. Ahora estamos en un destacamento del Ejército, siempre las Fuerzas Armadas son las primeras en llegar y las últimas en irse y bueno, acá se demuestra el trabajo integrado entre los municipios, las intendencias y los distintos organismos nacionales que tienen que hacer de todo y que lamentablemente se están acostumbrando a este tipo de situaciones. Recién hablábamos con Carlos Alviso y nos decía que cada tantos metros, cada tantos centímetros se calcula tantos evacuados. Hoy Salto es el departamento con más evacuados, la ciudad de Bella Unión porcentualmente también y bueno, ahora vamos a tener una reunión con la gente que está encargada del operativo y seguramente conversemos con el Intendente y con el resto de las autoridades. ¿Va a recorrer las zonas afectadas aquí en Salto? Sí, con mucho respeto. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está padeciendo, hay gente que ha perdido todo y nosotros lo hacemos con mucho respeto. Lo queremos hacer porque para eso vinimos a ver la situación de primera mano y vamos a tener la posibilidad de volar, lo que ahí desde el aire uno ve más como es el caso de Salto, que no solo es un río, que no solo es el lago, sino que hay arroyos que de alguna manera van cercando lugares de la ciudad. Lamentablemente no es la primera vez que lo vemos, hace poco tiempo estuvimos en una situación similar con el agravante que ahora estamos en invierno y que la gente tiene frío. La pasada fue previo al verano. Fue ese candidato a presidente, ¿cuál sería la propuesta como para mitigar este tema? El tema que va, a ver, en un plan integral. Ustedes saben que aquí hay una obra que está planificada por gente del departamento, como son las exclusas de San Antonio, entre otras que existen, que eso, si está insertado en el territorio, se involucra no solo el lago, no involucra no solo Salto Grande, Salto Chico, sino el arroyo San Antonio y otros cursos de agua, allí requiere una planificación mayor, que creo que sería el momento de poder lograr ese tipo de obras para aprovechar a mitigar o que los efectos no sean tan graves. Hay mucho por hacer, obviamente cuesta dinero, pero va enmarcada una planificación mayor, que es para mí, de mi punto de vista, la navegabilidad del río Uruguay, aguas arriba, que es un sueño para el Uruguay, para el litoral y que generaría muchos beneficios económicos para la zona.